¡Qué fácil te olvidaste de mí! No le guardas de luto a mi amor Tú ya tienes quien te hace feliz Y a mí solo me queda el dolor ¡Qué fácil te olvidaste de mí! Que pronto te has vuelto a enamorar Tú ya tienes quien te hace reír Y a mí solo me queda llorar Después de tanto tiempo de estar Enamorada de ti No te ha importado verme llorar En mi soledad tendré que morir Después de tanto tiempo de estar Ilusionada de ti No te ha importado verme llorar ¡Qué fácil te olvidaste de mí! ¡Qué fácil te olvidaste de mí! Después de tanto tiempo de estar Enamorada de ti No te ha importado verme llorar Y en mi soledad En mi soledad tendré que morir Después de tanto tiempo de estar Y en mi soledad tendré que morir Y en mi soledad tendré que morir ¡Qué fácil te olvidaste de mí! 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 ¡Qué fácil te olvidaste de mí!